Oye, ¿por qué tienes que estar rodeándonos como si fuéramos tus presas? Nos estás acusando. Escúchame, estoy cansado de que nos estés siguiendo siempre. Ya déjanos en paz. ¿Qué tontería es esa? Si no lo supiera, pensaría que te casaste con la mujer que amas. Ahora tú hazlo si fueras un hombre valiente, pero si tan solo tuvieras algo de honor, no estarías casado con quien no te hace feliz. Mínate, esto es algo que no te incumbe. Pero si quieres escuchar lo de mí, ahorita voy a complacer. Ay, sé, de verdad la amo. Lo has oído. Solo la viste y comenzaste a actuar, ¿verdad? Sí, así es. Pretendes engañarme, pero nadie te va a creer. Idiota. Sé que siempre debes mentir por mi culpa ante todos. Lo siento, Semil. Y te agradezco mucho lo que haces por mí. Pero... Desearía que te hayas dicho la mentira de que me amas. No te disculpes por lo que hago. Hemos hablado muchas veces de eso. Ay, qué lindos. No es mentira. Porque estoy enamorado. Así es. Estoy enamorado de ti. No te disculpe. No te disculpe. No te disculpe. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. Gracias por ver el video.